Leysmax, probalas. Desde hace varios años el Mercosur y la Unión Europea intentan cerrar un acuerdo comercial que beneficie a ambos bloques. Por ahora no lo han conseguido, lo están intentando de nuevo. Después de 12 años de negociaciones, ofertas y contraofertas, un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea aún aparece frenado por la imposibilidad de parte de ambos bloques de arribar a criterios comunes y mutuamente beneficiosos. Pero también hay importantes diferencias interbloques tanto en el Mercosur como en la Unión Europea. Las primeras negociaciones entre ambos conglomerados regionales comenzaron en 2004, cuando hubo un primer intercambio de propuestas. Pero los desacuerdos estancaron las conversaciones hasta 2010, cuando hubo otro intento fallido de relanzar el proyecto. Se trata de afirmar que frente a cualquier tentación proteccionista, la mejor respuesta para la crisis económica es la apertura comercial. En 2015 se retomaron las conversaciones y en mayo de 2016 hubo un nuevo intercambio de ofertas en Bruselas, con entusiastas declaraciones bilaterales. Pero el entusiasmo se diluyó rápidamente y ambas partes consideraron las ofertas como decepcionantes. Del lado del Mercosur, la decepción vino al conocerse el detalle de las propuestas europeas, excluir la carne y el etanol, dos de sus principales productos de origen agrícola. La exclusión es liderada por Francia, principal potencia agrícola europea, y también suma sus reservas Irlanda, potencia ganadera. En abril de 2015, 20 países de la Unión Europea solicitaron a la Comisión Europea un estudio de impacto del efecto que tendría sobre el sector agrícola una apertura de las exportaciones desde el Mercosur. Un sector que se encuentra en crisis y en el que la Unión Europea tiene un déficit general de 20.000 millones de euros. Hoy, y sin acuerdo, los productos agrícolas constituyen más de la mitad de las importaciones europeas que llegan desde el Mercosur, de las que el 60% corresponden a soja y forraje para el sector porcino. Desde el punto de vista europeo, abrir las exportaciones podría agregar 7.000 millones de euros más al actual déficit del sector. Los recientes cambios políticos en América Latina también contribuyen a la divergencia de posiciones. Paraguay y Brasil intentan evitar que Venezuela asuma la presidencia pro-témpore del Mercosur, que rota cada seis meses y debería recibir de manos de Uruguay a fines de este mes. El argumento oficial de ambos países es que Venezuela, por haber ingresado recientemente al bloque, no está al tanto del detalle de las negociaciones de los últimos años. Proponen que se prorrogue la presidencia de Uruguay. Detrás de esta posición hay además una guerra sorda entre Asunción y Caracas. Paraguay se opuso al ingreso de Venezuela al Mercosur. Venezuela apoyó la suspensión de Paraguay tras el golpe institucional contra el expresidente Fernando Lugo. Ahora, Cartes pretende devolverles el favor, pidiendo que se aplique el protocolo de Ushuaia y se suspenda a Venezuela del bloque, por los mismos motivos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quiso aplicar la Carta Democrática a la República Bolivariana. Así como uno puede argumentar o podría argumentar, lo está haciendo el secretario Almagro, el uso de la Carta Democrática, uno tiene que mirar también el sentido más amplio de cómo se resuelve la problemática de Venezuela. Por otro lado, Argentina, que a través de la canciller Susana Malcorra le dio oxígeno político al gobierno de Nicolás Maduro, promoviendo una alternativa a la drástica decisión de Almagro, también acusa cierta preocupación por las intenciones del gobierno provisional de Miguel Temer en Brasil. Temer y su canciller, José Serra, pretenden cumplir una vieja aspiración de parte de la burguesía industrial paulista, convertir al Mercosur en una mera zona de libre comercio, eliminando el estatus de unión aduanera, con lo cual se abandonaría el objetivo de una verdadera integración económica regional. El Mercosur está a las puertas de un intercambio de ofertas con la Unión Europea para establecer una zona de libre comercio, que podría ser un punto de inflexión entre ambos bloques. Frente a esta meta de Brasil, extremadamente radical para un gobierno provisional, la Cancillería Argentina se manifestó dispuesta a flexibilizar el Mercosur vía tratados individuales de libre comercio de sus miembros con otros países, pero pidió prudencia, sobre todo en el actual marco de las negociaciones con los europeos. La Unión Europea es el principal socio comercial del Mercosur, en tanto, el bloque sudamericano es el sexto mercado más importante para Europa con un intercambio de 88.000 millones de euros en 2015. Un acuerdo entre ambos constituiría un mercado de más de 760 millones de personas de enorme potencial económico. Los equipos técnicos del Mercosur evaluarán los próximos 22 y 23 de junio las propuestas europeas. Y ambos bloques volverán a reunirse en Bruselas en octubre de 2016. Hasta entonces, todo está por verse. Todo está por verse y queremos beneficios de todos lados. Los europeos quieren beneficiarse, el Mercosur también quiere beneficiarse. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué tantas ruedas, encuentros, propuestas y no se pudo cerrar? Y va a ser complicado encontrarle una solución que beneficie a todos, por lo menos de la manera que se quiere. Recordemos que esto arranca en el 2004. Digo recordemos esto porque me parece que es muy importante desde el punto de vista político, de la lectura política que hay que hacer esto. En el 2004, pensemos en los procesos económicos que se estaban dando en la región y los que se daban en Europa. ¿De en qué momento estábamos? El tema de los acuerdos de libre comercio, acá en la región habían dejado de encantar como en los años 90. Empezaban a cuestionarse y hubo muchas dudas, hubo muchas idas y vueltas dentro del propio Mercosur para ver si se avanzaba o no se avanzaba en una propuesta de este tipo. Después vino la crisis del 2008 que afectó fundamentalmente a Europa. Perdón, el 2004 era plena prosperidad europea. Plena prosperidad europea y un momento de muchos replanteos en América Latina y particularmente en Mercosur. Después viene el 2008, cambia totalmente el escenario. Entra en crisis Europa, empiezan otra vez a resurgir los proteccionismos. El tema de cómo esos países en crisis resolvían sus propias crisis internas viendo a qué sectores apoyaban, a no dejar a ninguno vulnerable frente a la competencia externa. El tema de la competencia externa pasó a ser un problema que antes no lo era o por lo menos no lo era en ese nivel. Y ahí empezaron a surgir los problemas de contradicciones dentro del propio bloque de la Unión Europea con respecto a este acuerdo. Y ahí es donde se endurecen las líneas de intercambio de propuestas, de intercambio de ofertas. Y es donde aparece claramente el rol de Francia defendiendo a su producción agrícola y otros países que tienen otros intereses. Del lado de América Latina, del lado del Mercosur también aparecen diferencias ahí más marcadas entre Brasil y Argentina con posiciones diferentes frente al acuerdo. Por eso es que hay una serie de dificultades que yo creo que hoy son todavía mayores de las que existían al momento de iniciar este proceso. Por lo cual va a ser muy complicado llegar a acuerdos que conformen a todos. Se puede llegar a acuerdos si hay gobiernos que logran avanzar en esto. Pero eso no significa que esos acuerdos después, voy a utilizar otra vez el término, derramen para abajo en un consenso general donde todos se sientan beneficiados por este tipo de acuerdos. Hoy es el programa del debate, José. ¿Vos estás de acuerdo con eso de que la situación hoy es más complicada? Estoy de acuerdo. No, pero vos tenías que decir que no. Ah, bueno, no, pero estoy de acuerdo. Bueno, pero por ahí después diciendo con Jorge, con Natalia. No, a mí me parece, Inde, que por ahí lo que está en el fondo de la discusión, acá es una cuestión que parece técnica pero que en realidad habla de una idea política, de una idea incluso de modelo de desarrollo, que es lo siguiente. ¿El Mercosur va a ser un área de libre comercio o va a ser una unión aduanera? El Mercosur es una unión aduanera. Un área de libre comercio significa, ¿qué significa un área de libre comercio? Una serie de países que se ponen de acuerdo en derribar las barreras comerciales comunes. Un producto que se fabrica en Argentina se puede vender en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Eso es un área de libre comercio. El Mercosur es eso y además es una unión aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier producto que viene de un lugar extra bloque, de Europa, de Estados Unidos, donde fuera, paga el mismo arancel si entra por Argentina, por Brasil, por Uruguay. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Un acuerdo de libre comercio, un caso clásico es el NAFTA, entre Estados Unidos, México y Canadá, o la Alianza del Pacífico. Simplemente se trata de crear un mercado más amplio. En cambio, una unión aduanera, al consensuar un arancel externo común, aún con listas de excepciones y demás, lo que está tratando de hacer, apuntando a hacer, es a construir una política comercial común. Una política comercial común, en teoría, te debería llevar a una política productiva común. ¿Cuáles son los países que tratan de construir uniones aduaneras? Aquellos países que tienen industrias, el caso es la Unión Europea. Argentina y Brasil son los únicos países de Sudamérica que tienen industrias. El resto de los países tienen sectores industriales muy débiles. A las industrias hay que protegerlas. Y yo decía, en el fondo es un modelo de desarrollo lo que se está discutiendo. Si vos protegés la industria, si vos tenés una industria próspera, tenés salarios más altos, si tenés salarios más altos, tenés sindicatos más fuertes, tenés sindicatos más fuertes, seguramente tendrás más conflicto político. Esto es Argentina y Brasil. Lo otro es otro modelo de desarrollo más abierto, más aperturista, estábamos hablando recién de Perú con Pablo, que por ahí tiene sentido en países que son exportadores netos de recursos naturales y que no tienen un entramado industrial que proteger, como sí tienen Argentina y Brasil. Entonces, una discusión que parece técnica entre acuerdo de libre comercio versus unión aduanera, es una discusión en el fondo política acerca del modelo de desarrollo que vos querés para tu país, en función de si tenés industria o no tenés industria, si tenés recursos naturales o no tenés recursos naturales, si vas a apostar toda la exportación o si también vas a apostar el mercado interno. Por eso el proteccionismo de Francia, en este caso junto con Irlanda y Polonia, como bien lo decía el informe. Es decir, aquellos países que se resguardan, y de repente François Hollande que va a la Comisión Europea, que queda en Bruselas, y dice, ustedes se apresuraron, no debieron sondear a estos países para ver qué se hace. A eso sumarle a las circunstancias políticas. En este momento Brasil realmente está en un proceso de transición. Es decir, no está tomando, más allá de que Michel Temer haya dicho, vamos a respetar lo que hizo Dilma Rousseff sobre esta materia a fin de año, no está en un momento para tomar la palabra y para decir qué es lo que va a hacer con el Mercosur. Y hay un dato más, este dato recogido en Bruselas, justamente. Cuando uno pregunta en Bruselas, ¿qué es el Mercosur para ustedes? Inmediatamente dicen Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil operó muchísimo más que Argentina durante muchos años, no estamos hablando de la última década, estamos hablando de décadas, operó muchísimo más que Argentina como fiel exponente de ese bloque que es, como bien decía José, una unión aduanera y no es lo que es la Unión Europea en sí. El Mercosur es, en este momento, el socio comercial número uno de la Unión Europea, visto desde el Mercosur. Pero para la Unión Europea es uno más dentro de diez socios comerciales. Claro, el sexto creo que es. Sí, aquí aparece la diferencia, igual, o te hago un aporte. En realidad, también en Bruselas dicen el Mercosur es Brasil, pero nunca te dicen que es Brasil sin Argentina. De hecho, cuando se desmarcaron Uruguay y Brasil, o intentaron, hubo declaraciones, porque Argentina venía lenta el año pasado y hace uno o dos años, en realidad, no se ve el Mercosur disuelto. Tampoco la Unión Europea estaba lista para ninguna negociación por separado en ese momento. Lo que yo quiero agregar a la conversación es, digamos, ha habido históricamente, desde 2004, situaciones latentes, inherentes a la falta de negociación o a las fallas de la negociación por los intereses de cada país. Pero también hay coyunturas. Jorge hablaba de en qué condiciones está Brasil hoy para negociar. Muy malas. De hecho, no hay cumbre de jefes de Estado. O sea, se ha postergado varias veces, según lo que tengo, de seguir precisamente este tema. No han podido, el 7 de julio era una fecha y ahora no está. ¿No sigue pendiente, entonces, el julio en Montevideo? Teóricamente, 7 de julio, pero eso mismo, al parecer, estaba en duda y había sido una postergación anterior. Pero hoy hay dos coyunturas en el Mercosur. Una es Brasil y otra es Venezuela. Paraguay viene... O sea, Venezuela tiene dos cuestiones para destacar. Una es su crisis política inherente, la polarización y los problemas de la crisis venezolana, que hacen que Paraguay estuviera pidiendo reunión de cancilleres para debatir la situación de los derechos humanos y la cláusula democrática en el Mercosur hacia Venezuela. Lo mismo que le hicieron y le suspendieron a Paraguay en 2012. Pero, ¿qué pasa? También Venezuela tiene otro problema. El 23 de junio hay cita en la OEA extraordinaria para discutir la cláusula democrática. Pero hay otro problema. Se habla de la victimización de Venezuela o no, y que Venezuela y los problemas internos bilaterales, y el problema también es que Venezuela ha incumplido con sus obligaciones y sus deberes como el Mercosur. Venezuela no está integrada plenamente en los últimos tres años. Es decir, no ha ratificado el arancel externo. Venezuela no tiene movilidad de ser... ...de manera como tenemos los otros miembros plenos. Es decir, no hay una conformación, no hay una integración plena. Le dijimos que hoy era el programa del debate. La verdad que estaría para seguirla, pero nos tenemos que ir a una pausa. Usted no se vaya. Al regreso en Televisión Pública Noticias Internacional. Histórica condena a un dictador de Chad. Un tribunal africano sentenció a cadena perpetua a Gisem Javre por crímenes contra la humanidad, poniendo fin a 26 años de impunidad. Y también al regreso... Israel responde a un atentado. Luego del ataque a un centro comercial en Tel Aviv, el gobierno de Netanyahu impide la entrada a miles de palestinos a Jerusalén en el mes del Ramadán. Todo esto y mucho más se lo contamos al regreso en Televisión Pública Noticias Internacional.